muchos dicen que las subes no son rentables y que no puedes generar ingresos quieres empezar y tienes miedo hoy voy a mostrarte un resultado real de cuánto puedes generar de forma mensual bienvenidos queridos emprendedores como están soy Brenner Vera y estamos aquí con otro vídeo y obviamente mencionarte también que si eres nuevo en este canal puedas suscribirte ya somos 30 mil suscriptores en el canal y lo pueden ver ustedes en este momento gracias por el apoyo total de todos y bueno vamos entonces a comenzar este vídeo sin antes mencionarte que me sigas por mis redes sociales los enlaces gratuitos de mi comunidad están en la descripción y si quieres unirte a mi equipo masivo de inversión y sobre todo tener información sobre este curso que vengo promocionando de sport traders urbex vea el primer comentario de este vídeo para eso tengo aquí un excel listo y es de los últimos cinco meses es un trader que tiene una experiencia de cinco meses obviamente esta persona ha sido capacitada formada para que pueda aprender a a desenvolverse en este tipo de inversión y tengo su historial y vamos a evaluar mes por mes ver cuánto ha generado de manera semanal y obviamente de manera mensual un acumulado para que tengas una idea listo entonces mira él por ejemplo él empezó el viernes estos estos ingresos que tú ves por aquí son los ingresos diarios que él ha tenido mira el primer día generó 11 dólares el segundo día 74 dólares sábados normalmente son eventos que hay mayor mayor cantidad de perdón son días que hay mayor cantidad de eventos entonces por ahí por ejemplo llegó a 74 el lunes no se generó nada martes 33 martes miércoles perdón 19 dólares jueves un dólar y por aquí hay dos días de rojo estos días que están con rojo y negativos porque hubo pérdida ok entonces hay días que se pierden si obviamente hay días que se pierden cabe mencionar que es el primer día el primer mes perdón de formación desde que fue capacitado y ya netamente en la práctica listo hay días que se han estado negativos en el primer mes hay días en cero por ejemplo que están por aquí y hay días que han generado por ahí un dólar cuatro dólares y por aquí mira ya cuando los últimos días finales por aquí cerró con 270 dólares generando un acumulado de por semana de 85 dólares sumando obviamente todos positivos negativos y montos en cero segunda semana 79 tercera semana subió un poco más cuarta semana quinta semana fue donde reventó más ahora porque es que la quinta semana hay mayor fondo recuerda de que este este tipo de inversión es progresivo demanden va a depender mucho de la base que tengas ok por eso te sugiero que vayas el primer comentario para que recibas información sobre este curso o también vea mi grupo de telegram que está en la descripción y comenta brenner vera quiero aprender de surveys para yo mismo contactarme contigo está bien y mira lo que hizo un acumulado de forma mensual en el primer mes hizo mil mil que yo trabajo con dólares son mil dólares ok entonces el primer mes esta persona hizo mil dólares siendo su primer mes ahora vamos a ver el segundo mes de trabajo de él tiene un acumulado en este caso ya tiene solamente un día en negativo así que puede pasar pero ya no hay días en cero y sus montos son más altos en general de generación o producción por ejemplo mira la primera semana ahora ya son más de 300 dólares 300 dólares casi 300 dólares quinta semana por aquí y bueno la quinta semana perdón menos porque solamente se operó dos días lo que genera una ganancia mensual de 1500 dólares un alce de 500 dólares primer mes mil segundo al mes 1500 va de forma progresiva vamos por el tercer mes obviamente el tercer mes es una persona que ya si se ha dedicado a practicar con la buena base que tiene va a desarrollar mayor habilidad y debería de generar más mes de junio ok un día en negativo también puede tener mucha experiencia pero obviamente hay días en los que puedes fallar pero mira su red sus rendimientos de manera en forma diaria visualízalos y de forma semanal 400 mil 300 en una semana mira ha hecho casi lo que había hecho en un mes ok 1300 mil casi no casi mil dólares 700 dólares 132 dólares lo que ha hecho un total de 3596 dólares vender eso es en todo el mes si es en todo el tercer mes de 1500 se elevó 2000 dólares más de producción ok entonces vemos que es un gran salto quinto mes julio su rendimiento bajo pero no bajo de forma abrupta mira se mantiene con unos 3000 dólares y él en agosto mantiene 2922 ok porque porque obviamente ya son algunos temas que quizás ha habido menos días y obviamente quizás otras responsabilidades pero date cuenta ya su media se mantiene entre 3500 3000 o 3000 un promedio de 3000 dólares de forma mensual ok aprender yo puedo generar eso claro que sí lo que te estoy mostrando es un caso real de una persona que inicia de cero y que ya va en su quinto mes operando y sacando estos ingresos cabe mencionar que agosto todavía no termina entonces por eso que te menciono que va a superar es obvio esos 3000 dólares más lo laborioso o lo difícil son los primeros semanas o el primer mes o los primeros meses de allí una vez que tú ya tienes más experiencia que tienes la habilidad el tiempo te vas dando cuenta que este proyecto y este tipo de inversión es rentable obviamente tienes que saber gestionar ciertos parámetros como las limitaciones que desde ya dentro de toda la capacitación que yo brindo a todo mi equipo les explico cómo poder manejarla y gestionarla los baneos cómo evitarlos y diferentes parámetros que todo sport trader debería de tener recuerda de que esto es un tipo de inversión y desde ya se está volviendo una profesión en latinoamérica entonces estoy tratando de ser lo más transparente con ustedes queridos emprendedores para que ustedes evalúen analicen bien y no se dejen simplemente llevar por rumores o personas que lo hicieron porque de forma inexperta o de forma digamos ignorante porque no sabían cómo hacerlo está bien entonces bueno espero que este vídeo te haya gustado si quieres recibir mayor información ya sabes puedes ir al enlace de la descripción ahí está mi grupo en telegram pones arroba brenner vera ese es mi id de telegram cuidado con los estafadores y coloca quiero aprender de service para ponerme en contacto contigo o como otra opción vea el primer comentario de este vídeo y ahí también hay un enlace fijado está bien bueno queridos emprendedores espero que este vídeo te ayude recuerda suscribirte a este canal darle like compartir y seguirme por todas mis redes sociales y gracias enormes por los 30 mil suscriptores que hemos logrado en este mes nos vemos hasta el próximo vídeo un abrazo hasta la próxima en el próximo vídeo